Y antes de llegar a un acuerdo, los candidatos Guillermo Lazo y Yacu Pérez se enfrentaron verbalmente sobre diferentes temas. Para usted es muy difícil, casi imposible ganar al correísmo. Para nosotros sí es fácil ganar al correísmo. Y a propósito le agradezco, porque en el 2017 usted dijo, prefiero votar por un banquero y no por un dictador. Gracias por su voto, candidato Pérez. No le vi a usted en las calles como si estuvimos nosotros defendiéndole a Zuní. No le vi a usted, que ahí me golpearon, me tosturaron, a mi esposa le botaron del país, me metieron cuatro veces en la cárcel por defender el agua. No le vi a usted visitándome en la cárcel. Fui golpeado también, fui escupido, fui ofendido con el mismo prejuicio con el que siguen muchos en Ecuador, el banquero. El banquero, el del feriado bancario, me gritaban, me ofendían. Lo cual era falso, porque diez años tuvieron para iniciar un proceso judicial si tenían algo contra mí. No lo hicieron, porque no tenían nada. Nunca lo vi a usted llamarme para solidarizarse por ese vil ataque del correísmo. No lo vi, como tampoco lo vi a usted. Sí había Lourdes Estiván, al lado mío, en las tarimas, defendiendo la democracia. A usted le critican por el feriado bancario. Y de hecho, tiene usted corresponsabilidad, porque fue ministro, superministro de Economía, el señor Maguá. Y usted renunció, además, a ese ministerio para adquirir los CDRs. Se ha dicho cosas que no son verdad. Fue verdad. Fue superministro, el señor Maguá. No es verdad que yo haya comprado CDRs. Es falso. Esa es la narrativa correísta, candidato Pérez. Que busca precisamente que usted y yo vivamos separados, sin poder comunicarnos, sin poder conversar. No se puede tratar a una persona con la intención de discriminarla por su profesión. Nadie puede ser discriminado por cualquier motivo, incluido la profesión que ejerció. Decir que usted es el candidato de la banca, no estoy confundiendo. Para mí es importante darle una respuesta a usted y a sus votantes. Por eso estoy aquí, por eso acepté su invitación. Lo que no puedo aceptar es que me ofenda. Este es un proceso limpio. Usted le echa mucho lodo al proceso. Por eso yo le planteo. Le planteo una alternativa viable, intermedia. Ahora, abramos los urnos de Guayaquil. ¿Usted cree que en Guayaquil se hizo el fraude? ¿Que se abre el 100% en las urnas de Guayaquil? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!